¡Aplausos! 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 ¡What do you say? ¡Aplausos! ¡Maximus! ¡R Jill! ¡Come with me! ¡Aplausos! ¡More happy! ¡Bueno! un gran placer aquí estar con ustedes todos unidos. mi primer volcán de mi vida ¡Bravo! Estoy muy orgulloso de haber subido aquí con algo de sufrimiento lo logré lo logramos todos que estamos aquí agradecer a la celebración en Guatemala con quien estamos ahí más unidos y yo estoy aquí con la Federación de Honduras porque yo vivo hace cuatro semanas y es un año que compartí la Honduras con todos los hombres ¡Bravo! ¿Hay algún otro país que no hayamos conmigo? que no se ha mencionado que quiera hablar con eso ¡México! 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 Gracias por ver el video.